La nueva, Ricky Martin, denunciado por violencia doméstica. ¿Ricky Martin? Sí, Ricky Martin. Yo tampoco sé qué ha pasado, la verdad, lo que estoy enterando ahora. ¿Ricky Martin era el que era homo... Sí, sí, Ricky Martin era el que... Me confundo a este hombre con Chayanne, tía, no sé por qué. A mí también me pasa, de toda la vida. Ah, vale, menos mal, creía que era la única, joder. Sí, sí, sí. Y yo me confundo también por nombre, no por cara, por cara los reconozco. Ah, Enrique Iglesias y Julio Iglesias. Siempre me los mezclo de nombres. Ah, bueno, pero porque son padres y hijos, pero por cara se ve... Pero por cara, evidentemente, los pillones se quedan, no es claro. Pero bueno, que a Enrique le digo Julio, a Julio le digo Enrique y así. Pues nada, esto supongo que no te has enterado porque, como Egei, pues la víctima es otro tío. Entonces no nos importa, ¿no? Presuntamente, algo así, supongo que será. Claro, supongo. No ha sido The Ending Topic, por eso suponemos. El cantante... Ojo, denuncia falsa. El cantante asegura que las acusaciones son falsas. Se desconoce la identidad de la persona denunciante, pero todo apunta a que no se trataría de su marido, el artista de origen sirio, John Joseph. O sea, que no es él. Que no es el marido, que es otro, aparentemente. Sería otro. A mí me gustaría ver cómo se desencadena esto a lo largo de los días. Esto porque es de anteayer, la noticia. Entonces, sinceramente, yo quiero ver si pasa un par de tiempo y la gente se cree que es una denuncia falsa. Pero si se lo creen, se lo creen porque es un tío. Porque si fuera una tía a la que denuncia, te digo que no. No cuela. El cantante Ricky Martin se vio envuelto en las últimas horas en un truculento suceso. La policía de Puerto Rico confirmó ayer sábado que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el artista Ricky Martin por una denuncia bajo la ley 54 que protege a las víctimas de violencia doméstica. O sea, qué raro. La orden fue expedida porque, claro, le pongan una orden de alejamiento ahora, siendo que él tiene pareja, ¿sabes? Que tiene un marido, todo esto. Sí, sí. O sea, tendría que haber sido muy obvio, ¿sabes? Para el marido que estuviera violentado con otro tío. Al punto de tener que poner una orden de alejamiento. Pero bueno, fue expedida por la jueza Raisa Cajijas de Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud ex parte, según el comunicado de la policía. No sé qué es una solicitud ex parte. Que la pide la parte. Ah. Ahora, apenas unas horas después de hacerse pública la noticia, el equipo legal de Ricky Martin aseguró que las acusaciones son completamente falsas. Dice, las alegaciones contra Ricky Martin, ah, no, no dice. Contra Ricky Martin que conducen a una orden de protección son completamente falsas, según el comunicado de su equipo legal, ahí está, difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico. Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado, agregó la escueta nota. Al tratarse de un caso bajo la ley de la evidencia doméstica, la porticía de Puerto Rico no revela el nombre del denunciante. Bueno, normal. Por lo menos te puedes asegurar de que no sea por fama, ¿sabes? Pero, claro, pero no sabes, bueno, sí, tal cual. Pero no sabemos exactamente porque si no es el marido, ¿quién es? Claro, no se sabe quién es, o sea, y de hecho dicen, que fuentes dicen que no es el marido, o sea, que es otra persona. Claro, por eso. Por eso, o sea, que es muy raro, es raro, cuanto menos es raro, no se va a decir que no. Es de todo, sí. Te da una de cal y una de arena, porque una de dices, pero a mí es inverosímil que estés pidiendo una orden de protección ahora cuando el tío está casado en una relación más monógama, ¿sabes? Claro, por eso lo digo, porque es como, pues como no fuera el amante o algo así con alguien con el que tengas la relación ahora, ¿sabes? Que ahí ya, si fuera el amante, además demostraría algún tipo de interés, ¿sabes? De que le diga, mira, no, no vamos a hacer nada serio y cortamos aquí. Y le digo, ah, sí, pues te voy a joder la vida, dijo él. ¿Qué podría ser? Pero también es verdad que si no se sabe quién es el denunciante, también tampoco se puede aseverar ni sospechar que fuera por una intención de hacerse famoso ni nada, porque ni siquiera sabe el nombre. Claro. Dicen que es un sobrino del marido, cuentan por acá. Ala, 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 tenemos más noticias de esto. Un sobrino del marido lo denunció y el marido que piensa de todo esto. Yo quiero que hable el marido ahora. Que salga una entrevista, por favor. Como Amber, sí. A ver. Según el periódico puertorriqueño del bolsero, la orden indica que Ricky Martin y la persona que le ha denunciado se relacionaron durante siete meses y se separaron hace dos, pero el artista no habría aceptado esta ruptura. ¿Qué? ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Está casado, no? Sí, sí. Antes decía, su marido, el tío este. ¿El sirio? Sí, ¿no? Sí. Además, si fuera el sobrino del marido, sería un poco raro, ¿no? Que hubiera tenido una relación con el sobrino. A ver, a mí lo que me cuadraría aquí es que esta persona que le ha denunciado sería, pues eso sería su amante. Y parece ser que el amante cortó con él hace dos meses y a Ricky Martin no le ha hecho mucha gracia que la Marte le haya dejado. ¿Y qué tiene? O sea, y por qué, o sea, en tal caso, tendría sentido si fuera el amante y Ricky Martin quiso dejar la relación y el tío no lo hubiera aceptado. Y digo, ah, pues lo denuncio. Claro, pero lo que dice aquí es que el amante le ha denunciado a Ricky Martin. El amante, deducimos, ¿eh? No sabemos si es el amante. El amante es el amante, ¿sabes? Ah, dicen, me dice Ana por aquí que a lo mejor tiene una relación abierta o puede ser que tenga unos cuernos del tamaño de un venado. Sí, también iba a decir eso. Podría ser eso o podría ser que tuviera una relación abierta o puede ser que tenga relación abierta solo Ricky Martin, así que el otro lo sepa. También puede ser. A ver, dice, el documento alega que el artista llamaba con frecuencia al demandante y ha moderado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones. O sea, que parece que como que le ha denunciado a un rollo como fracoso. Sí. Claro. Grande, según esto, ¿vale? Lo que yo he podido ir de aquí, como no sabe quién es, sería que esta persona o bien tenía una relación abierta, ¿vale? El Ricky Martin o bien le ha puesto los cuernos al marido y este sería el amante que estuvieron juntos unos meses y que hace dos meses el amante lo dejó. Al Ricky Martin no le gustó y entonces lo estaba como acotando, por lo que dice esta persona, ¿vale? Que lo estaba llamando constantemente y es que iba a ir a su casa en plan a medodear por la puerta. Y que entonces, como esta persona teme por su seguridad, porque Ricky Martin le puede hacer algo, porque la cosa ha pedido una orden de alejamiento. Ese sería el resumen de esto. Pobre el marido, ¿no? Claro, es decir, te imaginas el panorama de la que van de poner una... No solo mera sin fiel, sino que además estuviste acotando a tu amante. O sea, pues como en la isla de las tentaciones, una se enteró de que su marido, o sea, su marido, su novio, la había sido infiel, porque la chica con la que le había sido infiel le puso una denuncia falsa de violación. Tal cual. O sea, de repente está ella en su casa, llega la policía, hola, buenas tardes, venimos a notificarte que a tu novio le han puesto una denuncia por esto. Y claro, ella se enteró en plan de, ¿what? Y el otro le dijo que no, que es que había sido una relación consentida con la otra chica más... En ese momento, claro, cuando recibes esa noticia, queda hasta bien, ¿sabes? O sea, mírate, es que no, te juro que no le ha habido doble, te ha sido infiel, nada más. Claro, el chaval le puso los cuernos, lo que pasa es que había sido todo consentido y tal, pero se ve que la otra chica sí que quería algo más y él tenía a su novia y dijo, pues, se denuncia. Pero tuvo juicio y todo, creo. Luego ha estado con otro con el que ahora está preñada de él, se enteró de que estaba preñada después de haberlo dejado y lo dejó porque llegó a su casa, abrió la puerta y se lo encontró con una en la cama. O sea, esa chavala, su vida es una desgracia. Tío, no, es que después de la experiencia de esa chica yo me hago monja, ¿eh? Ya ves, yo creo que renta. Ya está. Pero sí, sí. Por lo menos ni Dios me da estos disgustos, ¿sabes? O sea, es que imagínate enterarte por algo así de que hayan puesto una denuncia a tu pareja, madre mía. Qué horror, tío. Tío, hace poco me contaron un caso que es peor que el de esa chica todavía, o sea, que así va. Esa gente, digo, yo no sé cómo se recupera, o sea, yo me autointerno en una clínica de salud mental. No, voy y me interno yo, me quedo ahí dos añitos, ¿sabes? Y luego, no sé, que las drogas me maten los recuerdos y ya está. A ver si tú abajo a ver qué más dices, que eso sí que luego leí yo. Bueno, esto que llamó con frecuencia al demandante y merodeo, bla, 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 sí. La parte peticionaria demostró que existe una posibilidad sustancial de riesgo inmediato de maldito y se le prohibió al cantante abstenerse de acercarse, molestar, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte denunciante, así como de abstenerse de realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o voz. O sea, una orden de alejamiento de toda la vida. Asegura el diario puertorriqueño. Por el momento, la policía no ha podido dar con el cantante, asegura las autoridades. Que está prófugo. Al parecer tendrán que entregarle la orden de alejamiento y no la han podido encontrar para entregársela. Como le pasa a Lezra Miller. Claro. Pues a Lezra Miller está por ahí fugado y riéndose de la policía en Instagram. Hasta que le ha cerrado la coche. Lo de Lezra Miller es muy fuerte, ¿eh? Lo de Lezra Miller es una puta locura. O sea, es una puta locura una detrás de otra. Se le fue la goya, ¿verdad? Sí, 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 sí. I'm non-binary. I wanna be checked by a... ¿Tú más? ¿Qué decía? A woman. O sea, he pedido a una mujer. Madre mía. Se le ha ido mucho. Se le ha ido mucho. Lo último, no sé si se escucha, lo de la granja. ¿Qué pasó? Que dice que está... Se dice que ha estado en una granja donde ha acogido allí a una madre que tiene 25 años, la chica, y a sus tres hijos, de los cuales uno es un bebé de, creo, un año más o menos. Espera, que esto me está empezando a asustar. Pues se ve que en esa granja hay pistolas, armas y tal y estaban por ahí sin ningún tipo de seguridad y hay un vídeo, si no me equivoco, del bebé de un año jugando con una bala de las pistolas. Me tos gran la boca. Sí, sí. ¿Y la madre y todo esto cómo sucedió? ¿Cómo la madre... La madre lo que dice es que Lezra Miller le ayudó a escapar de una relación de malos datos que tenía, supongo, con el padre de los niños y que le acogió en la granja. En plan de... Es mi salvador. Bueno, pues no sé, podía haberte acogido en otro sitio que fuera un poco más seguro para tus hijos. No, bueno, decirle, mira, qué sé yo, en plan, son tus hijos, vale, no voy a cuidarles yo, estás aquí a la hojada. Ten cuidado porque en tal cajón hay armas y balas. Ten cuidado que los niños no lo cojan. No, se ve que estaban por ahí... Están por ahí sueltas. No sé si tenía como siete o ocho pistolas. Estaban por ahí sueltas y las paras y todo y los chiquillos metidos en la boca y tal. Muy fuerte. Muy fuerte. Es una puta locura. O sea, es que cada cosa que sale de este hombre me sorprende más que lo anterior. Sí, sí. Hostia, no, es que yo me he ido flipando en este hombre. Bueno, que está casado, claro, dice, está casado desde 2007 con el artista de origen sirio, Joe Gondonier, y tiene cuatro hijos. Pues ha cundido, eh. Bueno, y se peta, ojo, tiene una demanda de más de tres millones de dólares por parte de su ex representante Rebeca Drucker. A lo mejor, no sé, no sé mucho de Ricky Martin, yo, eh, pero... Yo tampoco tengo ni puta idea de la vida de este hombre. A mí lo que me cuadra es eso, o sería una relación abierta o el amante o algo así, porque si no, no sé quién cojones. Porque el novio ya... O sea, el marido sabemos que no es. No. ¿Quién es? Yo no lo creo. Si no, no seguiría siendo el marido, suponemos.